La Guardia Civil ha fomentado en periodos anteriores a las fechas navideñas su tradicional campaña de inspecciones en establecimientos de la provincia de Cádiz susceptibles de dedicarse a la venta ilegal de artefactos pirotécnicos como bazares y kioscos y ha retirado para su venta al público un total de 14.140 unidades de artificios pirotécnicos en 69 comercios de la bahía, costa noroeste y sierra. Según la Guardia Civil se han impuesto más de 30 actas por infracciones administrativas a varios establecimientos por venta ilícita. A día de hoy sólo 10 comercios cuentan con autorización para vender artefactos pirotécnicos de todas las categorías. En concreto están en Trebujena, Sanlúcar, San José del Valle, San Fernando, Puerto Real, La Barca, Jerez, El Puerto, Chiclana y Chipiona. La campaña de inspección se ha llevado a cabo durante este mes de diciembre para erradicar o reducir los accidentes ocurridos en años anteriores y especialmente para proteger a los menores y ha sido realizada por decenas de guardias civiles de distintas especialidades acompañados de efectivos de las especialidades de intervención de armas y explosivos. En algunas de las inspecciones de bazares y kioscos los agentes de la Guardia Civil se han encontrado con bombonas de butano colocadas junto al almacén donde se depositan estos productos inflamables lo que aumenta los daños en caso de producirse un accidente pirotécnico. La Guardia Civil ha advertido que, a excepción de los 10 comercios autorizados, el resto de establecimientos no pueden vender más que bengalas y resto de artificios de la clase F1. Desde la comandancia de la Benemérita han recordado que ni siquiera se pueden vender las tradicionales bombetas que los padres acostumbran a comprar a sus hijos en kioscos o puestos ambulantes.